Hola y bienvenidos a todos aquí al canal LlenaTusBolsillos y estamos en un nuevo vídeo de pagos en el cual hemos recibido dos pagos de páginas de rublos de WellClicks y OneClicks que han sumado un total o mayor a 100 rublos la prueba de pago ha sido a través de Payer y aquí tenéis los comprobantes uno de 74,93 y otro de 32,11 deciros que tanto WellClicks como OneClicks son páginas de rublos que pagan por Payer instantáneamente en el mismo momento que tú realices la solicitud de retiro en nuestra cuenta recibimos el dinero con lo cual es muy interesante porque son páginas que aceptan a todos los países del mundo se puede ganar bastante y tienen el mínimo de pago bastante bajo en WellClicks son 5 rublos el mínimo de cobro y en OneClicks creo que son solo 2 rublos el mínimo de cobro como podéis estar viendo está en ruso la página digamos que el formato o el diseño de página es el mismo con lo cual cualquier cosa que digan una va a funcionar prácticamente salvo algunas pequeñas excepciones vale, está en ruso y no sé cómo funciona navegador Google, botón derecho traducir al español solucionado bueno, pues en el menú de aquí de la izquierda tenemos el viendo enlaces, viendo banners YouTube, Autosurf que son los 4 apartados que vamos a trabajar daríamos aquí al primero de ellos nos dice la cantidad que nos van a pagar que pueden ser 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 rublos por anuncio simplemente pulsamos sobre este ojo y acá abajo en la izquierda va a haber un contador hacia atrás que suelen ser unos 15 segundos más o menos al momento que se termina de cargar la página nos aparece el contador aquí bueno, como podéis estar viendo ya está bajando y en el momento que llegue a 0 podemos acreditarlo tiene, este apartado tiene Add Focus con lo que si nosotros nos vamos a otra pestaña otra ventana el tiempo se va a parar hasta volver aquí daríamos a este botón y aquí nos aparece a la izquierda un cuadro que ya está validado y acreditado pues cerraríamos y haríamos el mismo proceso aquí aquí, aquí o en todos los anuncios van desapareciendo y automáticamente se va acreditando el saldo de nuestro balance enviando banners el funcionamiento es el mismo en este caso lo que vamos a hacer es igual al momento que se cargue todo esto de aquí va a empezar a contar suelen ser unos 15 segundos y en el momento que llegue a 0 pues dándose botón sin captcha ni nada vamos a poder completar el anuncio igual damos aquí el botón hasta que no se haga este de aquí porque en algunos puede tardar un poquito más no cerramos la pestaña ya en ese momento ya sí la podemos cerrar y pasaríamos al apartado de YouTube en YouTube es ver un vídeo durante unos segundos son 20 segundos daríamos aquí deciros que también tiene Add Focus si nosotros nos vamos a otra pestaña se va a parar el vídeo tenemos que volver a entrar y darle y no movernos aquí pero hay un truco muy muy interesante en el cual nosotros en el momento que le damos a Play dividimos la una pestaña la mitad de nuestra pantalla y otra pestaña en la otra mitad de la pantalla damos a Play y rápidamente pulsamos en la pestaña del lado contrario y vamos a poder trabajar en esa pestaña sin que se me pare el vídeo y sin que se me pare la cuenta atrás damos aquí este botón aquí nos aparece esto y cerramos y nos iríamos a Autosurf que es ganar dinero o rublos en automático aquí igual tiene Add Focus y no tenemos que hacer nada simplemente van a ir pasando los anuncios se va acreditando hasta que se acabe la cantidad de páginas que hay aquí disponibles bueno pues esto es lo que viene siendo WellClicks en WellClicks es igual salvo alguna cosa que cambia aquí dejamos que se acredite este ya podemos cerrar en OneClicks por ejemplo si nos vamos aquí a Banners le daríamos aquí igual funciona igual lo único que cuando nosotros y además son menos segundos cuando llegue al final vamos a tener un pequeño captcha van a aparecer unos símbolos y tenemos que contar las que sean un símbolo de estrella que en este caso es uno, dos, tres, cuatro pues marcamos aquí un cuatro le damos aquí a este botón verde y en el momento que se hace esa pequeña actualización podemos cerrar y se ha acreditado el saldo y igual tienen ver páginas ver banners ver videos de YouTube y autosurf funcionan prácticamente igual y nosotros para cobrar por ejemplo nos diríamos aquí en el botón azul de retirar y tendríamos que haber añadido anteriormente aquí en el botón de de ajustes aquí en billetería de Payer pues ir a nuestra cuenta de Payer y la que comience por P y una serie de números la pegamos aquí entonces le damos aquí al botón de retirar le seleccionamos la cantidad si es todo lo que queremos cobrar lo cobramos aquí nos dice que son cinco rublos el mínimo en este caso en WellClicks en OneClicks son dos rublos deberíamos a retirar y automáticamente al momento tenemos el dinero aquí podéis ver varios pagos más que he recibido de esta página con lo cual es bastante viable de trabajar y se puede generar bastante rublos con facilidad y WellClicks es lo mismo guardamos nuestra dirección de Payer damos a retirar y en este caso tendríamos que pulsar sobre el banner cerraríamos el banner y lo mismo cantidad procesador estos son procesadores rusos yo siempre recomiendo Payer que es el más que más reconocido de todos ellos y además como he dicho paga en automática paga en de forma instantánea y bueno aquí tenéis os dejo de nuevo las dos pruebas de pago de WellClicks y OneClicks que hasta en el nombre prácticamente se parecen son muy recomendables si os gusta ganar rublos gratis aquí tenéis una forma de ir acumulando rublos y nada espero que os haya ayudado y servido o os haya dado a conocer estas páginas de rublos cualquier duda que me queráis hacer abajo en el cajón de los comentarios lo podéis dejar pasaros también por mi página llenatusbolsillos.com donde voy actualizando con nuevas páginas nuevos programas de pago tutoriales y si os ha gustado el vídeo dejar un like si os gusta el contenido suscribiros y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós y si os ha gustado y si os ha gustado